El Señor siempre nos invita a la conversión, lo hace en el Antiguo Testamento con Israel. Hoy día se nos advierte como un pueblo como Israel, el pueblo elegido de Dios, para que tenga prosperidad, para que tenga paz, tiene que obedecer al Señor. Y justamente hoy día se nos advierte como estas desgracias tan grandes que llegan a Israel es justamente porque peca contra Dios, peca contra aquel que lo ha elegido. Y sin embargo, a pesar del pecado de Israel, a pesar del castigo que merece Israel por su pecado, sin embargo, Dios mantiene siempre su promesa. Dios nunca abandona a Israel porque Dios se ha comprometido consigo mismo. Dirá al Señor, yo lo elegí, yo hice alianza con este pueblo. Por lo tanto, aunque se porte mal, aunque le vaya muy mal como está pasando en este texto que hemos escuchado, sin embargo, yo a Israel lo mantendré porque es mi elegido. Ahora bien, sabemos cómo esto que nos dice hoy día la palabra de Dios es lo que se cumple efectivamente con Jesucristo. Es decir, es verdad que el Israel de la carne, digamos, todavía no reconoce a Cristo como el Mesías. Sin embargo, la Iglesia sí que es ese nuevo pueblo de Dios que Él se ha elegido y que, igual, a pesar de nuestros pecados, sigue siendo su pueblo y la Iglesia sigue manteniendo siempre fielmente la misión que Cristo le encomendó. Anunciar el Evangelio y comunicar su vida a través de los sacramentos. Pero también hoy día la palabra nos habla, no solo, digamos así, del pueblo de Dios, de la Iglesia en general, sino que nos habla también a cada uno de nosotros. Y ustedes ven cómo en estos días el Señor en la montaña nos dice a sus discípulos cómo debemos de vivir cada uno a nivel personal. Y hoy día, a lo que nos invita Jesucristo es a que, primero, reconozcamos que yo soy el pecador y que evitemos este peligro del Evangelio de que ocultemos nuestro pecado, nos justifiquemos a través de la acusación del otro. Entonces, dice el Señor, bueno, ¿cómo tú ves esa pajita en el ojo de tu hermano y no ves esa viga tremenda que tienes en tu propio ojo? Y justamente porque tienes ese sermento pedazo de leña en tu ojo, no eres capaz de ver. ¿De ver qué cosa? Primero, que tú eres el pecador. Y entonces, de esta manera, estando en la Iglesia, siendo nosotros parte de ella, también hemos de reconocer que justamente si hay cosas que andan mal, no es porque los otros estén mal, no es porque los otros sean los culpables, sino que también, porque yo soy culpable, yo soy pecador, y por eso suplicamos ante el Señor que Él tenga misericordia. Ustedes verán que si Israel anda mal, es porque cada uno de los israelitas anda mal. Si a veces en la Iglesia también hay dificultades, es porque nosotros, sus miembros, somos los que andamos con dificultades. Por lo tanto, esta palabra nos invita, antes que exigir la conversión de nosotros, nos invita a que yo sea quien me convierta, yo sea quien comience esta vida nueva para que, sumando la conversión de uno y de otro y de otro, efectivamente la Iglesia resplandezca ante los demás como el Pueblo Santo, a través de nuestra propia santidad. Que la Eucaristía que ahora estamos celebrando nos ayude a poder convertirnos y realmente darnos cuenta que todos somos pecadores y que Jesucristo es el justo que nos santifica a nosotros.